Conozco que cuál ha sido el tema o la motivación que lo llevaba, no sé a quiénes, a mí lo único, no sé si Jorge de Cali que estaba ahí, solo sé que Tomás Zambrano se acercó a pedirme, por medio de una moción de orden que no aplica cuando estamos en un momento de discusión, desconozco el contenido de lo que ellos pretendían presentar. Yo le pregunté a él en el pleno, cuando hablaba ahí con él, de qué trataba, no me quería decir. Entonces, quien determina cuál es el orden de prioridad de la agenda es quien habla, él no lo hace porque quiera hacerlo, es que la ley orgánica me da las facultades para hacerlo. Entonces, cualquier tema que ellos quisieran promover a través de una moción de orden, es simple y sencillamente porque querían evitar que se discutiera o se siguiera con la discusión de la ley que se preguntara, hay que verlo claramente, quiénes son todos los que aprobaron en los últimos 12 años ese montón de decretos con los que el país dejó de percibir ingresos por los que hacen evasión fiscal. Fueron ellos, el Partido Nacional, con la ayuda de algunos otros. Pero así fue que se hizo. Entonces, es evidente que ellos pretendían parar la discusión. ¿Y lo otro, presidente, sobre la aprobación de la ley? ¿Has habido que pasar por acá y después? Yo creo que nadie, sí, sobre la otra pregunta de que si podemos tomar los votos para poder hacer una consulta al pueblo hondureño, yo creo que ningún congresista ni ningún ciudadano se debe de oponer que le podamos preguntar cualquier cosa al pueblo hondureño. Yo creo que si aquí no pasa esta ley o cualquier otra pregunta que queramos hacerla, ya es momento que le preguntemos al pueblo hondureño. Yo le digo al pueblo hondureño que nos está viendo. El compromiso de la propuesta electoral se va desarrollando. Y es con, si los congresistas acá no quieren apoyar la ley de justicia tributaria, vamos a preguntarles a ustedes. Y van a ser ustedes los que nos van a decir a las elecciones generales si están de acuerdo con la ley de justicia tributaria. Justicia tributaria, justicia tributaria. Buenas noches, presidente y diputados y diputados. ¿Cuál es la garantía que usted tiene o la seguridad de poder lograr los 65 votos para aprobar la ley de justicia tributaria? Y por otra parte, los diputados liberales dicen que en este momento no apoyarían la ley de justicia tributaria porque no se incluyeron las recomendaciones que ellos hicieron. Bueno, en primer lugar, sí se incluyeron recomendaciones desde la bancada del Partido Liberal antes de que iniciáramos el proceso electoral. Una cosa es que ahora, después del proceso electoral, algunos, no todos, por eso es que yo le invito a que me muestren firmada la voluntad que dicen de aprobar como moneda de cambio en una especie de extorsión esta ley, sí lo logramos. Así como hemos logrado los votos para otras cosas, ese es el trabajo que tiene que realizar este subservidor para lograr los consensos necesarios. ¿Cómo lo va a lograr? De la misma manera que aprobamos lo demás, de la misma manera que logramos nombrar al fiscal, de la misma manera que nombramos a todas las autoridades en las elecciones de segundo orden, de la misma manera en que logramos nosotros que las reformas electorales que no quisieron aprobar aquí se pudieran lograr en el Consejo Nacional Electoral para transparentar el próximo proceso electoral primario y de las elecciones generales. Hay estrategias que seguir. Porque el fin y el objetivo es lo que se debe lograr. ¿Cómo? Siempre de manera honesta y sin las viejas prácticas que ellos tenían. ¡Justicia tributaria! ¡Justicia tributaria! ¡Justicia tributaria! ¡Justicia tributaria! Señor presidente, señores diputados, voces nacionalistas, minutos antes de que usted saliera a esta conferencia de prensa dijeron que el cambio quería la ley de empleo temporal. ¿Está en las posibilidades eso, aunque no se trate de un intercambio de monedas como usted lo menciona? Miren, las bancadas tienen diferentes posiciones y solicitudes. Hay bancadas, por ejemplo, en la bancada del Partido Libre, sin que tenga que ser una condición, hoy se presentó una iniciativa de ley para beneficiar al sector cafetalero. Y así hay una serie de diferentes decretos. Hasta el momento no ha habido ninguna aprobación condicionada que yo haya agendado en el Congreso Nacional de un decreto u otro. Pero sí estoy consciente de que hay oportunidades en el sector obrero. Y nosotros estamos trabajando ya en ese sentido. Y pronto el pueblo hondureño conocerá a qué me refiero para poder responder su pregunta. La voy a responder en el Pleno. Y usted va a acordarse de que hoy le dije que esa respuesta se la íbamos a dar frente al pueblo hondureño. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por quedarse hasta estas dos horas. Les pido a los medios de comunicación y al pueblo hondureño que los vean, que conozcan el dictamen, que lean el dictamen, que lean todos los números para que nosotros podamos tener una verdadera justicia tributaria y Honduras inicie la senda que lo lleve a un verdadero desarrollo. Y decir nuevamente, es lamentable que Honduras es un país pobre por estos malos hijos de la nación que entregaron el pueblo a unos cuantos. ¡Unaquicia tributaria!